La provincia de Cádiz mantiene activos en el sistema Biogen un total de 3.277 casos de mujeres víctimas de la violencia de género a 28 de febrero, según el último informe estadístico elaborado a partir de los boletines oficiales de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género. En febrero se produjo un crecimiento con respecto al mismo mes de 2021 del 41,55% en el número de pulseras de control activas en cumplimiento de órdenes de protección y alejamiento impuestas por juzgados de violencia de género, con 201 dispositivos activos. La Guardia Civil ha reforzado además sus efectivos y duplica sus agentes dedicados a la lucha contra la violencia de género. Hemos desarrollado en la Guardia Civil un plan de acción contra toda forma de violencia sobre las mujeres, que lo aprobamos en noviembre del año 2020, que busca tener una respuesta más efectiva, sensibilizar y formar. Pero ahora, y este es el motivo de esta convocatoria de prensa, damos un paso más y la Guardia Civil ha creado equipos Biogen a nivel territorial, con el objetivo claro de incrementar el número de efectivos policiales especializados y de recursos materiales, reforzar las actuaciones en materia de valoración de riesgo que existe para la víctima y progresar en su protección y en su atención. A estos refuerzos se suman otros recursos, como el Servicio de Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género, ATEMPRO, mediante dispositivo electrónico con geolocalización y botón de emergencia para víctimas usuarias activas, con 402 registros en febrero en la provincia, un incremento de casi el 15% respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a las llamadas al 016, en el mes de febrero se atendieron 112, un 40% más que en el mismo mes del año pasado. El 016 de Atención a Víctimas, Familiares y Entorno de Casos de Violencia Machista presta un servicio telefónico de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata por personal especializado las 24 horas del día, los 7 días de la semana.